Dos, uno... El camino es el que nos enseña la mejor forma de llegar y nos enriquece mientras lo estamos transitando. Y es que en estos años de Televisión Canaria hemos recorrido un camino enriquecedor juntos. Un camino que nos ha llevado a todos y a cada uno de los rincones de nuestras islas sin movernos de casa. Un camino que hemos trazado juntos y que aún no se ha acabado. Aquí comienza la fiesta de la televisión que nos une. Aquí comienza 20 años contigo. El valor simbólico del saludo es de suma importancia. Es la expresión más sencilla de la cercanía, la afectividad y la cortesía. Un saludo cálido nos une a nuestro interlocutor creando un vínculo que generalmente va seguido de una sonrisa. Despertar cada mañana con un buenos días en nuestra televisión nos hace recordar que nuestra insularidad es solo física y que en el interés por lo que ocurra a nuestro alrededor estamos siempre unidos. Nos preocupamos al unísono y unidos nos sentimos orgullosos de nuestros logros. Nos informamos juntas y juntos, con nuestro acento y con nuestra forma de ver la vida. Con unos servicios informativos que han retratado nuestros aconteceres durante dos décadas. Gracias por dejarnos informarles durante estos 20 años. Gracias por dejarnos estar 20 años contigo. Televisión Canaria celebra sus 20 años. Hacemos un repaso por los mejores momentos de nuestros programas y lo hacemos bien acompañados. Hoy nos visitan Rebeca Maniagua, Raúl García y Jaime Marrero. ¡Qué bien! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, con corio! ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Rebeca! ¡Rebeca, está espectacular! ¡Está muy guapa! Raúl. Raúl, Raúl, perdón. Raúl, 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 ríete tú, pero te hemos encontrado en muchísimos programas. Porque este hombre sirve para todo, para un roto, para un descosido. Y mira, te has metido en uno de fregado. Si es que es un chollo, si es reportero, presentador y yo puedo decirlo como compañero. Pero mira este chollo para que vean. Bueno, y llegó el momento de que les contemos los chollos del día. ¡Diez! ¡Sobre un céntimo o cinco céntimos! ¿Te vayan pasando? ¡Ven aquí, de las peores! ¡Ven aquí, coño! No se ve... Y hay gente desde las seis de la mañana, llega esa señora y dice que no, que le tocaba a ella. ¿No es así? Fui la primera. Tienes que hacer la cola como lo hizo todo el mundo. Y yo me levanté temprano y tú te vas a acostar a tu casa y viniste ahora. ¡Que se estés colando! ¡Me llevo a los dos pares! El chollo en Televisión Canaria. Es que, Raúl... El chollo que metías en todos los fregados, ¿no, Raúl? A ver, aparte de todo lo que has dicho, que te lo agradezco, de que si hago esto, lo otro... Ahí fui policía, porque la gente llegaba... Oye, que yo llegué a las cinco de la mañana y aquí la gente, esa señora se me coló y tal. O sea, te convertías un poco todo. Y le tengo tanto cariño a esa etapa que... Una anécdota muy rápida. Una vez fui muy serio a un tanatorio, se había muerto el padre de un amigo mío, y una señora dice... Este es el del chollo, algo van a hacer aquí en el tanatorio. No, no, vengo en calidad de... Hay gente para todo, Raúl. Para todo, ¿eh? Para todo, para todo. Pero mira, hablando de recuerdos, Rebeca, ahora mismo todos te relacionamos un poco con Buenas Tardes Canarias. Pero yo, que no hablo sin datos de la mano, porque yo estudié mucho para este programa. ¿Sí? Sé que tu primera aparición en esta televisión fue en el programa de Cámara Oculta, La Recámara. Madre mía. Si es que en la etiqueta van a tener que incluir, junto al contenido en grasas, proteínas y vitaminas, un añadido de no acto para cardíacos. Y ahora pongan la antena, porque cometimos en cierta esa afirmación de que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Nunca debemos permitir que se nos bajen los plomos. Eso sí, más vale plomo bajado que electrocusión inminente. Era un guión enorme, todo de memoria, sin ninguna pantallita. Improvisabas, ¿no? Eso es muy tú, ¿no? No, de hecho, no se te notaba nada, vamos. Ay, pero estabas súper jovencita. No había mucha improvisación, ¿eh? Todo súper guionizado. Estabas jovencita, ¿verdad? Muy jovencita. Y de morena. Habrán pasado dos o tres años. ¿Sabes qué no me veía desde entonces? Estamos hablando del año 2005. Mira que ha llovido. Bueno, no ha llovido mucho. Y los guapos que estamos todos ahora, después de todo lo que ha llovido. Mucho mejor, mucho mejor. Ha formado parte, aparte de ser compañero mío durante años, ha formado parte de la historia de esta casa porque te hemos visto participar en la mayoría de los programas, incluyendo la guagua. Precisamente tu primera intervención en la guagua la tenemos. Mira, ahí está. Esa frase tiene mucha historia, más nunca. Bueno, aterrizando en uno de los viajes, recuerdo que el aterrizaje no fue muy bueno, ¿no? La azafata te dice lo clásico, ¿no? Esperamos verles nuevamente a bordo. Entonces una vieja que estaba cerca dice, ¡Más nunca! Y digo, bueno, pues mira, se me ha quedado, ¿no? Es el grito de guerra. Y claro, cuando llego allí me encuentro el jefoy separado a lo menos ocho metros. Oye, me hago para atrás, cojo carrera, ¡pum! Pego un brinco, caigo en cubierta. Dice, no hacía falta, estamos atracando ahora. La señora está nerviosa. Dice, sí, querida, estoy tan nerviosa. Digo, claro, es que es la primera vez. Dice, no, ya está nerviosa otra vez. Oye, Jaime, ¿cómo te ves? Pues mira, con los mismos ojos. Bueno, las digo, tía, esa es otra historia. Pero bueno, además, las cafas que tengo hoy son de marca. ¿Y se nota? No, no, se me ha caído tres veces. Y además estabas como Rebeca Moreno. Estabas morenito con el pelo. Anda, que tú también, ¿eh? Yo no los veo, ¿eh? Sí, morenito. Bueno, ¿y tus famosas cejas pintadas de negro? Oh, eso sí. Estás mítico. A lo mucho más, en honor de esos grandes cómicos. Yo pensaba que eran naturales. Te lo juro. Oye, ay, críticas tan simpáticas. Estabas divino, Jaime. Lo dijo la rubia, ¿eh? Lo dijo la rubia, eso, de que yo pensaba que eran naturales. Rebeca, estás buena tú para eso. Perdona. Por favor. ¿Lo anda? Les cuento una cosa. Mira, entra el éxito de la guagua y su finalización. El cambio de programación nos trajo un nuevo magazine de mañana en el que Rebeca daba sus primeros pasos como reportera. Miren, miren. Manuel y Juan Antonio vivieron este fin de semana uno de los momentos más emocionantes de su vida. Pudimos ver el momento de las alianzas y también el del beso. Porque hoy sus habitantes van a estampar su firma para poder segregarse del municipio de Frontera. Pues el fin último de una unidad de reproducción asistida es que una mamá se quede embarazada. Me da un poco de miedo. ¡Mierda! Y yo le voy a tirar esta bola a Ramón. ¡Qué putería! Rebeca, mira que es divertido el trabajo de reportera. Estar con la gente, puedes estar ahí con ellos. A mí me encanta la labor de reportera. Uno tiene para pasar por esta profesión y disfrutarla, conocer el trabajo de calle. Estar con la gente, buscar la noticia, investigarla a fondo. Y yo me lo pasaba de maravilla en todos los reportajes y me ha hecho un montón de ilusión verme. Es que he pasado por todos lados, quirómpanos de todo. También fuiste presentadora, aparte reportera, en El Expreso, ¿verdad? Porque Paola te dio el relevo y así de bien se te daban las mañanas. Una novedad muy grande. Y es que El Expreso va a arrancar con una nueva presentadora. Ella es Rebeca Paniagua. Muy buenos días, Rebeca. Muy buenos días a todos. Bienvenida. Y ahora, Paola, ¿qué te parece si comenzamos esa tercera temporada arrancando El Expreso? Así que súbanse con nosotros porque comenzamos. ¡Madre mía! Eso es, de verdad, ese momento lo conservo en mi memoria para siempre. Ahora más. Fue súper bonito. Y ahora lo voy a recordar mucho más porque lo he visto, lo he vuelto a revivir. Fue muy bonito, muy emocionante. Pero mira, yo quiero ponerte a prueba, Rebeca, porque tengo una pregunta para ti. A veces eres capaz de respondérmela por orden cronológico. Los presentadores de El Expreso fueron... Eso es muy fácil, Kevin. Fueron Carlos Castilla y Paola Bontempi. Después una servidora y le siguió Manuel Artiles. ¡Hombre, correcto o no! ¡Correcto! ¡Correctísimo! Porque el presentador de la última faceta de El Expreso fue Manuel Artiles, que además derrochaba simpatía e ingenio. Aquí hay boquinazos y rollos, ¿no? ¡Hombre, por supuesto! Bueno, aquí en esta mesa he sabido de todo, ¿eh? Dame un besito en telenovela. ¡Oh, de telenovela! De rollo, ellos saben que se van a dar el beso en la boca. Ya, ya lo sé. Mira que yo los labios los tengo cumpliditos, ¿eh? Así, ¿te atreves? A ver, ¿yo me atrevo? ¿Yo? Sí. Vaya, casi me atrevo. A ver, ya, a ver. ¡Mmm! Bueno, después de este beso de película, porque vamos, este beso es mucho con demasiado, tengo un dato que va a levantar expectación, y es que Jaime Marrero, aquí donde lo ven, y Ana Trabadelo estuvieron casados. ¿Cómo? En el teatrillo de la gala, la suegra. ¡Ah! Que me dio fatiga. ¡Tú más quisiste! Mamá, no te lo tomes a mal, pero ya que no pones ni un durito, pues podías colaborar con nosotros en las labores de la casa. Pero yo soy una invitada, estoy pasando aquí unos días. Pero, suegra, si hasta el sillón ya tiene la forma de tu culo. Cuando ustedes vayan a mi casa, yo no los voy a poner a limpiar el fondo de la piscina. Suegra, que no tienes ni dónde caerte muerta. Ah, gracias, yerno. Gracias por recordarme mi desdichada vida. Gracias por recordarme como soy una víctima más del sistema laboral actual, en donde las mujeres como yo y los perritos como Rufino no tenemos cabida. ¡Ay, Dios! Llévame pronto porque yo este sufrimiento no lo aguanto. ¡Ay, ay, ay! Un matrimonio bien avenido. Rufino, Rufino, el pobre Rufino no sufrió los... Bueno, no sufrió de sufrir. Sufrió de aburrimiento. Todos lo queríamos mucho, además. Casi le matamos para darle galletas, porque ese perro comía galletas todo el tiempo. ¿Sabes que vino con dos kilos al plato? Y se fue rodando. Oye, si la suegra de Jaime no era bienvenida, los que sí que son buenos anfitriones son Raúl e Irene, ¿eh? Y si no, que se lo digan Enrique San Francisco. Un bocadillo de pata canaria, es lo que pedía Enrique San Francisco. Y yo me traslada a mí al ejército y todo. Te digo una cosa, es que ni Pablo Motto, con su hormiguero y su historia, te ha traído esto, tío. Disfruta de él. Ábrelo a ver para que veas que es verdad, Enrique, por favor. Mira, mira. Gracias. Enséñalo, enséñalo. Enséñalo. No me aplaudáis, que no os voy a dar, ¿eh? Pruebalo, pruebalo, quiero que lo pruebes. Para que veas que es de verdad. Que esto no es televisión de mentira, ni es plástico, ni nada. Me voy. ¡Se va! Es que Raúl... Es que Raúl es que era mucho, porque tú siempre investigabas en el riete tú. No, pero ¿sabes qué pasa? Hacía trampa. Ahí lo que estábamos es, pues estábamos en una parte del plató, en otro lado, y me iba a encontrar, joder, tengo unas ganas de levantarme y darme un paseo. El tipo ha tenido un accidente, no sé si lo saben. Tiene problemas con un accidente de moto. Tiene un tornillo que le quedó mal en la rodilla. Y tiene que levantarse cada equis tiempo. Y nos contó que estuvo en la mil y la hizo entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Y dice que lo que añoraba era un bocadillo de pata. Entonces ahí producción, un bocadillo de pata. Sí, sí, pero aparte de con Enrique, vino muchísima gente y él siempre trataba de enterarse de cosas, no me las contaba y después lo hacía. Vas a contar, o sea, ¿qué somos ahora? Y en él, ¿esto qué es? Esta era nuestra relación constantemente, en el río de tuve. ¿Es así o no? ¿A qué se me ha traído a mí? ¿A ponerme en evidencia delante de toda Canarias el 20 de octubre? Estamos asistiendo a un divorcio, hemos visto patrimonio. Todas esas cositas, porque él es un poquito novelero, ¿sabes? Ahora que recuerda, a mí me traí un bocadillo. ¿Tampoco lo pediste? Pobrecito, me traí un bocadillo. A mí ni siquiera me has invitado. Ahora que dices que me ha traído a Raúl, tú me ha traído a Raúl. ¿Cómo es Raúl? Un novelero, pero no lo ven, que siempre... Pues entonces, como yo. Bueno, pero Raúl es un poco novelero y tú eres muy novelera y así mirabas por primera vez a esos prismáticos que nos enseñan la realidad más novelera. A ver. Una distancia que sí hace falta, él recorre más de una vez al día cuando se trata de ver en persona a la hermana de su madre. Yo quería tanto a mi abuela como a mi tía como a mi madre. ¡Qué niño bonito! A falta de una sobrina del alma, Eva tiene dos. Aparte de ser mi tía, es como si fuera mi madre. Siempre ha estado conmigo en los buenos momentos y también en los malos. Tía y sobrina para toda la vida. Para tía, la mía. ¡Novelera! ¡Qué guay, Minerva! Te has recorrido toda Canaria siendo la más novelera. La Xochito Isla me he recorrido, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. A punto de llorar, ¿no? Se te nota. Es que pasa que yo no me he esperado a esta oportunidad y para mí ha sido maravilloso. ¡Ay, qué bonito! Que siguen disfrutándola, que va a durar mucho tiempo. Eso es. Porque eres maravillosa. Gracias, mi amor. Bueno, y sobre todo que es que además los canarios somos noveleros por naturaleza. Lo digo yo que también he sido un poquito novelera, también aprovecho para decirlo. Pero con este arte que tenemos de ser noveleros, pues nos metemos hasta la cocina en la vida de cualquier desconocido o en la vida también de cualquier personaje querido, como por ejemplo nuestra maravillosa Antonia San Juan. Esta era mi calle y yo vivía en esa casa. Aquí había una zapatería y mi abuela me daba los restos siempre de la comida que sobraba para que yo solo trajera al gato de Maestro Abelardo. Antonia, ¿qué ha cambiado más? ¿El barrio o esa niña que jugaba aquí? Yo creo que el tiempo lo cambia todo. Y entonces nosotros siempre estábamos en la playa. Los sábados y los domingos se llenaba de casetas y ahí comíamos lo típico de la ensaladilla rusa, croqueta. Mi abuela era mi timón. Aunque tenía tropecientos nietos, yo era la nieta favorita. Es que Antonia San Juan es uno de esos ejemplos de canarios que van por el mundo llevando nuestro nombre, dejando nuestro sello de Made in Canarias. Nuestra forma de ser, nuestro buen humor, nuestra alegría, nuestra manera de entender la vida. También nuestra mala hostia, que no todos somos bien. Cuando hay atascos y lo demás nos cabreamos. Pues sí, pues sí. Pues no, pues no. Pero por razón. El apellido San Juan, que es el patrono de Aruca de mi pueblo. Mira, él también aprovechó para meterla. Si es que en esta casa han habido muchas estrellas, pero al igual es una estrella la música, que siempre ha estado presente en nuestra televisión. Y para ello, una muestra de ello es el vídeo. ¿Cómo han pasado los años? Sí, ¿cómo han pasado los años? Años que nos invitan a mirar al pasado y hacer recuento de los maravillosos momentos musicales de nuestra televisión. ¿Tonto tienes? ¡Lola, ábreme la puerta! ¡Basura! El bodegue, bailando batururú En la bodega se baila así En un elricor Las grandes voces canarias han estado siempre presente en esta televisión ¡La gran María Mérida! A la sublime Mujer que quiero Llévale a ella Un mensaje tú No dejes que me moje Y esta te quiero No que te rompes El sabaleo No juegues que me rompes El sabaleo Hay voces que nos han acompañado más tiempo del que recordamos Mucho antes de su popular Despacito El internacional Luis Fonsi ya pisaba los escenarios de Televisión Canaria Para montar una buena fiesta canaria no hace falta más que una buena parranda Andrés, Andrés Repásate el motor Que se te sale el agua por el carburador Hemos descubierto talentos ocultos y es que Manolo Vieira además de ser un gran humorista hace sus pinitos como cantante y no se le da nada mal A mi manera Aplaudan que me asfixio Ana, pero te lo estabas pasando de escándalo con este vídeo Normal, Minerva es que a pesar de mi juventud como yo he presentado tantos programas maravillosos de talentos canarios con este compañero mío que han sido programas como por ejemplo La Gala pues a todos los he recibido un plato estaba aquí sabiéndome las letras Oye, por cierto, Jaime pero eres un poco camaleónico ¿no? Sí, es para hacer juego con mi sugerencia que sigue siendo lagarta A ver, Jaime yo creo que a lo que se refiere a Ana es que a ti te encanta disfrazarte Si, más bien iba por ahí Más bien iba por ahí En cuanto dije no me disfracen de mujer al día siguiente estaba de rubia en el plato Y de muchas cosas tan disfrazadas Jaime que no vamos a recordar pero bueno algunas sí algunas sí Mira, mira Tranquilo Kevin que verás que ahora va a salir bien Pero Jaime ¿Cómo va a ser eso un disfraz doble? Voy de rana ¿verdad? Entonces las mujeres me besan y me convierto en príncipe Una flor para otra flor Ana quítate ese vestido ponte una hoja de parra y vayámonos de parranda Un movimiento sensual Sácame de aquí que hay una fan chiflada que está dispuesta a todo y cuando digo a todo es a todo Oye Jaime de todos estos miles de millones de disfraces que te han puesto ¿con cuál te lo has pasado mejor? Bueno a mí me marcó mucho el plátano canario Es que no sé por qué incluso me comí una parte del disfraz ¿Cómo te lo llevaste a casa Jaime? De esos disfraces que te pusieron en el programa ¿te llevaste a alguna casa esa noche por locura por pasión? Bueno lo intenté que con sé que lo intenté y el plátano también ¿Quién te lo dijo Raúl? Le pillaron Le pillaron No me lo llevé yo naciendo amigo pero Jaime pero aparte siempre has sido una persona que has tenido buenos gestos y buenas palabras con los compañeros de la profesión y nunca has tenido un no en la boca cuando se te ha pedido ayuda pero hay algo que la gente no sabe de ti no te asustes y es que escribes muy bien Así felicitaba a Canarias Directo por su octava temporada Qué sorpresa ¿Quién se ha acercado? Hasta aquí no es otro que Jaime Marrero Mis mejores deseos para Canarias Directo en su octava temporada suerte y que no sea octava de final sino que continúe por largo tiempo para el bien de nuestra tierra y nuestra gente Un abrazo Jaime Marrero Qué bonito Qué lujo Qué lujo Bueno Canarias Directo marcó un hito en nuestra televisión porque cada tarde todos los canarios se conectaban para saber qué era lo que pasaba siempre claro a través de sus reporteros y Rebeca por cierto que tú también tienes a tus espaldas pero muchos muchos carnavales como reportera Como reportera sí señor yo también me he disfrazado mucho Vamos a verte Vamos a verte Mira, mira ahí También ha llegado al coso de Santa Cruz de Tenerife Ándale ¿Y usted quién es? Yo soy Jalisco vivo en Jalisco me llamo Tahuasco Aquí estoy Alexis porque tiene que tomarse el primero ya es la hora y me ha dicho oye me ayuda A este lo conozco yo Que baila y mueve las caderas Alexis como nadie A ver cómo mueves todas esas caderas Como Shakira Como Shakira Es más Qué más que Shakira Séñale a Alexis cómo baila Hoy mi madre Hoy mi madre Sí que bailaba bien Ese fue el coso del carnaval de Santa Cruz de tener vista atrás Perdona que te interrumpa mi amor Cuando tú echas la vista atrás y ves todas esas cosas que has hecho ¿Qué piensas? ¿Con qué te quedas? Maravillada Una afortunada de poder disfrutar de esta profesión y haber tocado todos los palos O sea estar en carnavales Cómo no hay que estar en carnavales Si eres un reportero Si eres un periodista y te gusta la profesión Los carnavales son una cita ineludible Lo llevamos grabado aquí Totalmente Creo que es casi obligatorio Si trabajas en esta cadena haber pasado por carnavales ¿Has hecho carnavales? Creo que sí Es obligatorio Y tanto que sí Tú sabes perfectamente Raúl que el carnaval es confusión Sí A ver Si no vamos a recordar un poquito una gala Creo que sea bueno lo que van a hacer ahora Un directo Todo va bien pero ¿Cómo? ¿Cómo? Espero que sea bueno lo que viene ahora de mi parte porque veo que todo va bien Claro pero es que todo es bueno Lo de recordar dos alegrías dos felicidad Pero yo solo te digo que hay gente que se hace pasar una por otra ¿No? Como en carnaval Y yo recuerdo en el programa Reinas del carnaval que a ti te pasó esto Miren, miren Bueno tenemos por aquí a su presidenta que se llama Alicia Presidenta Presidenta no que es la directora La presidenta es Carmen Tere Tere Linares que es Carmen Gómez ¿No? Bueno vamos a hablar con la presidenta que es Carmen Carmen guapísima Buenas noches Buenas noches Hoy está ¿Qué quitas el sentido? Me llamo Tere Tere yo te llamo Carmen porque ya te dije antes que te iba a llamar Carmen así que tú lo sabes No distes una No distes una Estaba preparado Raúl Estaba preparado Vamos a ver una cosa Mánden a mi representante que se sienta aquí ¿Qué ha pasado? Es verdad que tengo un problema lo tengo que reconocer o sea soy un tío fatal para los nombres o sea no me entero Ah es eso Y es pinganillo Además este programa lo dirigía magníficamente César Armas y es una persona que está todo el rato hablándote de oye mira la derecha te acabo de llegar no sé cuánto entre eso y acordarme del nombre de las personas desde aquí a esas mujeres un beso enorme a la presidenta como se llame a todas desde aquí un beso enorme y por favor era un novato o sea apenas sabía de la vida y de la profesión nada Pero lo intentaste y lo sacaste delante No parar Si yo te llamo Carmen en la tele eso es de primero de televisión si yo te llamo Carmen tú te llamas Carmen Oye Raúl Raúl yo soy Jaime Nos estamos viendo mucho contigo con tus experiencias pero hay que decir en serio que eres uno de los personajes que más programas ha hecho en la televisión canaria has sido reportero de todo tipo de investigación reportero de humor has presentado programas has sido redactor y siempre 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 has estado ahí dando el callo porque si hay algo que la gente destaca de ti es tu capacidad de trabajo Hombre he hecho horas y también hay una cosa que entre lo que has dicho te faltó y es que todo lo he cobrado con lo cual Encima Encima Pero bueno quiero ser como tú Sacando el pecho Sí que como decía antes Rebeca la profesión te va te va llevando a situaciones he hecho cosas muy muy serias me las paso muy bien en cosas muy muy divertidas pero cuando llega un compromiso de algo pues no sé cuando ha habido situaciones complicadas como haciendo mucho los incendios que ocurrieran en Canarias pues todos nos transformamos en comunicadores y si nos reímos ayer pues toca contar a Canarias la verdad y es lo que he hecho o sea que me siento muy cómodo y lo he contado antes Rebeca o sea he presentado en plató con la comodidad que esto significa he estado en la calle tienes que llegar corriendo hay un directo o sea da la vida y todo esto me me hace amar esta profesión por esas cosas porque la llevas la llevas la llevas dentro hasta cuando me equivoco me siento bien digo esto es el riesgo del directo hasta llamar a Canarias en serio Raúl pero es que no me has llenado no no es que estoy esperando otro palo ustedes cuando a Canarias llegan a este programa veo que de repente viene el palazo él tira para adelante con todo porque es una persona atrevida y es que vamos a ver cómo te metiste en la habitación de hotel de Quina África y te convertiste en él mira esto ¿cómo estás? voy a dormir acá en este hotel ¿estás durmiendo? sí estoy durmiendo no me veis vaya pijama bonito yo duermo así vestido yo tenemos para ti una sorpresa yo tengo por aquí una auténtica corona de reina del carnaval te la voy a cambiar a ti yo por ese gorro sí ¿cómo te sentís vos? como la reina del carnaval para bailar esto es una bomba para meñar esto es una bomba para gozar esto es una bomba oye ay Raúl yo es que te veo así mira me está entrando ganas mira ¿por qué no le das paso al siguiente vídeo de humor con las voces de mi amigo Juan Luis Calero a ritmo de Quina África? vale sería esto de para vacilar este programa es una bomba y el programa que sigue así bomba así bomba así 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 ¡bailar! fuerte fiestón muyallo con el aniversario de la televisión canaria lo vamos a pasar que te campas a ver si mi madre me coge una viejita porque año es más ruin que este pero ¿qué pasa? ¿su marido no le coge nada o qué? no me lo coge de noche me lo va a coger de día en la cuestión íntima en el dormitorio todo lo que pueda hacer otro hombre menos el final la rulica ese es el vi se enfiel pelvi le dice magdalena la pimienta con nosotros Magdalena ¿cuál es tu propósito de año nuevo? a ver pues el mismo de siempre ¿cuál es? encontrar un macho que me estrene ¿cómo te llamas? ¿y qué hace tanto yogur fuera de la nevera? es que me voy a derretir sábado sábado apaga la luz y ve hay más de una bandía que quiera hacer lo mismo carnita la de Fuerteventura a ver si va al dentista un día de diente con diente corazón con corazón hay que hay que se asfixia poco a poco dice mamá ¿y qué bolsas son esas que tienes ahí? pero tiene pecho tiene el pecho pero lo tiene entre pecho y espalda aficionada ¿la puedo tocar las tetas? este vino a ligar aquí toca y que muerden fuerte de monte oye Rebeca a ti el periodismo te corre por la pena siempre ha sido así además lo has demostrado tanto en televisión como en radio ¿verdad? es verdad también no hay que olvidar que yo también trabajé en radio trabajo en radio de hecho estoy de excedencia en la radio autonómica que forma parte de esta gran casa y cuando no estoy en un lado estoy en otro o sea en algún sitio me encuentran y si nos trasladamos ahora al presente hay que decir que las tardes de televisión canaria tienen nombre propio buenas tardes canaria así es yo quiero ver Rebeca tu primer día y yo también vamos a ver muy buenas tardes a todos y bienvenidos como siempre a este saludo que se convierte en programa de televisión de casi tres horas de directo pues sí aquí con mi compañera Rebeca Paniagua muy buena estamos aquí gracias a ti mi reina y bienvenida Rebeca esta es tu casa esta es tu casa y la cual espero que podamos compartir durante muchísimo tiempo y me siento así y además ya siento el calor de todos los telespectadores que están al otro lado de la cámara así que muchísimas gracias a todos estaba súper nerviosa y desde aquí mal sí estaba nerviosísima lo primero que dijiste fue pues sí oye ¿qué pasa? lo que quiero lo que quiero es mandar un beso a Roberto Campos porque ha sido un maestro ha sido un compañero es uno de los mejores profesionales de la televisión canaria y yo lo adoro y ha aprendido muchísimo un aplauso para Roberto Campos el gran yo lo llamo el gran Roberto Campos muy bien Rebeca y buenas tardes Canarias es la niña de tus ojos pues sí la verdad es que sí me encanta lo que hago me encanta mi profesión me encanta contarlo en directo tengo unos contertulios fantásticos y un compañero que es excepcional que se llama José Cruisier así desde luego porque aparte de tú traernos la actualidad José nos trae testimonios de todo tipo sí José trae de todo testimonios muy duros pero también gente muy divertida porque en Canarias hay de todo y esas historias se cuentan en las historias de BTC cada tarde bueno José de hecho perdona Rebeca tuvo un invitado muy particular que tenía 4 años y hablaba 3 idiomas y además bueno tenía humor de sobra vamos a verlo yo lo digo primero y después tú me traduces en ruso vale nuestra siguiente invitada es una niña de tan solo 15 años que tiene claro que lo suyo es cantar como es a ver opakamstai esta es una televisión cercana que siempre se ha caracterizado por celebrar los triunfos de nuestros equipos como por ejemplo en el Expreso en el año 2008 celebrábamos así el ascenso a primera división del Club Deportivo Tenerife y Rebeca ruedan las pelotas como ruedan los reporteros de Buenas Tardes Canarias literalmente mira mira no me empujes muy fuerte que te veo te has quedado dentro Débora ya está ya está logré salir logré salir pobre se quedó boca abajo Jaime le estoy viendo y una cara de interés con esta bola ¿qué pasa? no bueno me han hecho tanto la pelota mía para que vaya gratis o sea es que entonces cuando veo algo reto uy ya me he tocado Jaime di la verdad que me estabas diciendo que la tienes para meter a tu suegra ah bueno se lo estaba diciendo por los vagini ahora no lo quieres reconocer pobre suegra mira la puedes meter en cualquier sitio como está encerrada me conformo sí es que es verdad que cada cual pues vive sus emociones pues como las vive igual que yo estoy súper emocionada de tener a mi compañero Raúl aquí conmigo porque aunque ustedes lo vean así aguanten que ahora viene el palo venga vamos aunque ustedes lo vean así como con esa cara de gamberro que tiene porque la tiene él tiene un corazoncito enorme aquí porque miren como se emocionaba en quien cocina aquí cuando le sorprendimos por su cumpleaños mírate ¿qué dice? ay alguien cumple aquí 29 añitos y la vamos a poner que seamos todos un cumpleaños no hace falta no hace falta muchas gracias a todos qué bonito pero ya hace bastantes años que llora que llora me sorprende me sorprende que hayan obtenido las imágenes de hace dos años por favor que te quede la lagrimita por favor oye esto es lo típico de este momento ¿de dónde sacan estas cosas? pero lo mejor que estás igual tú se metió en su vida lo peor es que no me acuerdo hace tantos años de esto ya que no me acuerdo que yo cumple un día 29 años pero bueno estás a prueba no has cambiado nada estás igual tú tampoco con la ropita que ha traído Bad Bunny tenla contigo te quedaste sorprendido y encantado y emocionado gracias por venir yo oye chicos igual de sorprendido se quedó Roberto Campoff cuando descubrió que el plato de nuestra gente estaba repleto de espíritus que según una medium venían a dar un mensaje a sus familiares vean hay un alma que dice mamá mamá estoy contigo estoy contigo mamá te quiero muchísimo desde mi corazón no pude permanecer más tiempo en la tierra pero fuiste la mejor madre para mí te puedo ver y voy a ayudarte mamá y tu hijo está con la Virgen María y con el Señor puede ir oír a su alma estoy bien quiero que tú estés bien quiero dejarte y decirte que Dios te bendiga bueno un vídeo sin lugar a dudas bastante misterioso pero yo sé yo sé Raúl son las gafas de la mujer que hablaba en inglés pues lo veía todo con esas gafas con esas gafas impresiona estar al lado de ella te lo digo que yo he estado muy cerquita cuando eras morena no era igual de rubia que contaba cosas así tenía como esa a mí no me dijo nada pero un día vino a Buenas Tardes Canarias y a Roberto Campos sí que le habló de un familiar cercano que además acaba de fallecer su madre y él lo pasó mal porque se emocionó y le dijo cosas que él sentía que eran verdad o sea que no podía saber ella bueno hay que decir que en otro tono en otro tono muy diferente en tono de humor Raúl también se animó con su vídeo digamos paranormal 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 una de las historias más increíbles que jamás se han contado en la televisión se acostó el día 31 de diciembre con 30 años y el día 1 de enero ¿qué fue lo que pasó Orlando? que cuando me levanto yo me encontré con 65 años ay Dios mío que no me reconozco claro ahora tengo tendré que arreglar el de pensionista ¿no? esta foto fue de hace nada días yo bailaba el reggaetón y otras canciones más modernas también que se bailan todas ahora dale don dale don dale don que yo era callejera hombre ay mi madre como yo era hasta estos pelos caros que yo tenía un color de pelo precioso hasta el pelo y todo me cambió todo, todo, todo esto es un grilo raro es una maravilla yo creo que tengo que decirlo antes porque el programa es muy rápido a veces nos quedamos con ganas de decir cosas yo tengo que dar las gracias a todas y cada una de las personas que han sido entrevistadas con lo complicado como pueden saber los que estamos aquí de oye una entrevista rápido para la tele toda esa gente que acepta que participa que hace que esto sea divertido que de repente te cuente lo que ha visto o sea a todas esas personas que nos hemos encontrado y esperamos a ir encontrándonos en la calle gracias porque son ellos los que han hecho la televisión o sea una persona hablando y contando no tiene nada si no es con gente que hay alrededor así que a todos incluido a esta señora a la que me gustaría saber que es de la vida de cada uno de estos que han sido protagonistas los del beso de antes esta misma señora espero que haya vuelto de nuevo a los 30 años están viendo espero que haya vuelto a los 30 años un 31 de diciembre que haya vuelto a los 30 años y esté otra vez es que de ahí es que de ahí el día de hoy programa 20 años con todos ustedes con los que están ahí que nos han ayudado a hacer la televisión pero yo que también he hecho mucha calle me sumo a ese agradecimiento a todas esas personas que no dan su tiempo pero esa ropa poca calle perdona muchísima pero cuando echamos la vista atrás en estos 20 años a mí lo que más me ha gustado ver es cómo hemos dado voz a todas esas personas que merecían ser escuchadas Sí, porque son gente con historias de vida que como dices tú se merecen conocer son necesarias porque nos enriquecen ¿verdad? Sí, porque nos han dado historias de superación historias positivas historias que nos han demostrado que hay momentos que realmente es importante vivir Pues sí chicos estoy de acuerdo sobre todo historias como la de este luchador ¿Tú crees que si no te hubieran cortado la pierna hubieras terminado jugando al baloncesto? Hubiera terminado jugando al fútbol Con el deporte me siento mejor que con una play porque con la play es estar en casa Ejemplo de superación sobre todo por todo lo que haces no solo por el parkour sino por el fútbol el baloncesto Lo que no quiero es que la gente me tome como un discapacitado Ahora no hay límites para ti No Ahora lo que quiero lo quiero Jaime, qué bonito ver a estos jóvenes con un empuje tan grande ante la vida ante las circunstancias Y ese ánimo de integración porque a veces decimos que la obligación nuestra es integrar a la gente pero cuando ellos se integran con nosotros tiene su valor fantástico En este espejo es en el que hay que mirarse Cuando uno se queja de tonterías de la vida de cosas que no salen bien Estas personas son ejemplos Lo más sincero Lo más sincero que has dicho en todo el programa Rebeca, te felicito Y que soy rubia Ahí te veo, ahí te veo Bueno, yo voy a hablar también de otra cosa muy importante que es el servicio público que también ha estado siempre muy presente en esta televisión Pues sí, Irene y un gran ejemplo de ello son los informativos Cuando los canarios y las canarias queremos saber qué es lo que está pasando en nuestra tierra nos asomamos a una ventana muy particular la ventana de la televisión canaria Y eso hacemos por ejemplo cuando queremos saber qué tiempo va a ser Hoy, en nuestra serie de reportajes especiales de 20 años contigo El tiempo es el protagonista El tiempo en Televisión Canaria se ha convertido en los últimos años y yo creo que casi desde el principio era un referente a la información meteorológica del archipiélago Se inició con esa intención precisamente porque en el archipiélago no había por supuesto ninguna predicción del tiempo que fuera lo suficiente suficientemente específica En aquel momento casi todo el mundo sabía del tiempo en Canarias porque lo veían las televisiones nacionales Siempre se referían a nosotros poniéndonos una nube al norte y un sol al sur como si eso fuera lo único que pasaba en las islas Entonces la creación o la iniciativa de hacer una predicción específica para el archipiélago era necesaria porque nosotros somos una comunidad con unas características específicas dentro de cada isla y ya dentro de cada municipio y zonas que si hay altura o hay desnivel pues la predicción varía mucho en los sentidos entonces había que tratarlo con un poquito de mimo y había que darle cariño al tiempo en Canarias Tuvimos un episodio de calimas importantes en enero del 2002 coincidiendo la tarde de Reyes se cubrió el cielo de una intensa calima al día siguiente llovió y lo que llovió fue lluvias de barro toda esa calima caía yo me acuerdo que caían las gotas grandes y era puro puro barro de barro pues el mismo 2002 tuvimos el 31 de marzo los registros de lluvia cuando se producen episodios de precipitaciones súbitas torrenciales suelen ser espectaculares yo venía del sur los coches se paraban y yo decía pero por qué se paran y de repente vemos una lengua de agua bajar era como un tsunami en la plena TF1 y llegar a la tele y estar todo inundado completamente inundado los compañeros con las cámaras arriba pero con el agua por el intentando entrar en directo coger un micro todo el mundo te preguntaba pero qué ha pasado qué ha pasado y lo que parecía Santa Cruz era una imagen como de guerra no habían venido en el 2001 en la isla de La Palma hubo lluvias corresales en el barranco de las angustias llovió la cumbre y se supo que hubo un accidente porque el barranco dejó los cuerpos arrastró en la playa en la playa de Tazacorte hasta ese momento hasta que no aparecieron los cuerpos en la playa no se supo que había excursionistas dentro del barranco fueron tres y que habían tenido un accidente en el momento de Delta bueno la destrucción al día siguiente y además que esa fue generalizada en prácticamente todo el archipiélago la metrología para incendios forestales sale por primera vez en la tele en el año 2007 con el gran incendio forestal en la isla de Gran Canaria y posteriormente dos días después también un incendio forestal importante en la isla de Tenerife que estuvieron de forma simultánea hemos aprendido mucho de metrología forestal en los últimos años y hemos intentado divulgarla en la medida de lo posible para que un gran incendio forestal por ejemplo pues se pueda controlar con episodios de mal tiempo eres el referente para muchas personas de lo que está pasando de lo que puede pasar a las siguientes horas porque ha evolucionado la predicción del tiempo para Canarias que dan otras cadenas sobre todo nacionales y llega ahora el turno de conectar con nuestros servicios informativos para hacer un repaso por las noticias más relevantes de estos últimos 20 años en nuestros Telenoticias del Recuerdo presentado hoy por Paco Luis Quintana ¿Qué tal a todos? Bienvenidas y bienvenidos a este Telenoticias del Recuerdo vamos a comenzar este viaje por el tiempo el 5 de febrero de 2005 aquel día un servidor con otra imagen también es verdad se presentaba ante ustedes como presentador y como conductor del Telenoticias entre 400 y 300 personas subsaharianas a bordo en el año 2002 los aeropuertos de toda Canarias se llenaban de un hervidero de gente voluntarios que querían participar viajar a Galicia para ayudar en las tareas de limpieza de las costas gallegas hablamos del desastre ecológico del buque del petrolero Prestige una catástrofe sin precedentes en España hoy todo el litoral de Galicia vive otra jornada de tensa espera los marineros desde primera hora de la mañana han venido avisando de la posibilidad de que en pocas horas llegue otra marea negra que eche por tierra el trabajo de miles de personas cerca de la zona del hundimiento flota una enorme mancha de más de mil kilómetros cuadrados que el viento pueda acercar también a la costa en los próximos días la Guardia Civil enviará casi 3.000 voluntarios para colaborar en las labores de limpieza 14 de ellos son canarios una de las principales preocupaciones de los marineros en el día de hoy es evitar que el fuel llegue a la ría de Arosa después de un mes dicen que los gallegos solo han recibido malas noticias por fin ayer en Nautil conseguía taponar una de las grietas por donde el buque perdía parte de las 125 toneladas de fuel que diariamente desprende desde los 3.500 metros de profundidad en que se encuentra este viaje nos lleva también a las primeras décadas de los años 2000 en aquellos días llegan a diario casi embarcaciones procedentes de África cargadas con personas con inmigrantes que buscan sencillamente un futuro mejor aquí en Canarias ese drama humano que lo fue también nos enseñó la cara más solidaria y más abierta de toda la sociedad del archipiélago la cara más solidaria de todos los canarios y canarias hoy ha continuado la oleada de pateras que intentan alcanzar el archipiélago en estas últimas semanas la última llegó esta tarde a Gran Canaria la embarcación fue localizada por salvamento marítimo a unas 50 millas del sur de la isla sobre las 4 y media los 44 inmigrantes subsaharianos que viajaban en el cayuco fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín pero también ha habido muchas alegrías y estas tienen mucho que ver con las fiestas populares con las tradiciones con ese fervor que tienen muchos canarios por sus patronas por sus patronos también esta casa estas cámaras les han abierto les han llevado hasta sus hogares esos momentos de fervor y de tradición para el disfrute de todos los canarios como cada lustro la patrona de la palma la virgen de las nieves bajó de la encarnación hasta llegar al barco de la virgen y escuchar el diálogo entre el castillo y la nave suenen pitos y tambores que comience tu bajada desde las alturas hemos podido ver las miles de personas que han ido acompañando a la virgen de los reyes todos los pueblos bailan al compás se hace sentir ya los bailarines los tambores y eso ya está una emocionada la isla de la comera celebra este lunes 6 de octubre el día grande de la virgen de guadalupe estas imágenes aéreas muestran el fervor popular de miles de personas que quieren acompañar a su virgen en todo su recorrido deportes también ha habido muchas noticias en lo deportivo año 2006 ese año un canario Sergio Rodríguez se convertía en el sexo español que formaba parte de la NBA norteamericana en concreto jugaba en el equipo Portland Trail Blazers además no fue lo único porque ese año el tinerfeño también sumó un mundial con la selección de baloncesto Sergio Rodríguez el primer canario en llegar a la NBA claro candidato al título de mejor deportista de las islas en lo que va de nuevo siglo formado en las categorías inferiores del Unelco Tenerife en el año 2000 fue captado por el siglo XXI de Bilbao tres años después llega al estudiante su progresión le permitió debutar en ACB en tiempo récord fue en junio de 2004 tenía 18 años de ahí al Eurobasket donde captó la atención de los scouters de la NBA este verano dio la campanada con su entrada en el draft y su fichaje por los Portland Trail Blazers convirtiéndose así en el primer canario que jugará en la mejor liga del mundo lo mejor de todo es que solo tiene 20 años ¿quién lo diría viéndole su vida? y hasta aquí el repaso de hoy a estos 20 años de historia que son también la suya 20 años de historia de esta su casa Televisión Canaria que bien lo estamos pasando en esta fiesta de la televisión habla por ti habla por ti pero esta celebración no acaba aquí y es que todavía tenemos muchísimos más recuerdos de los que hacer una breve parada pero chicos ustedes no me digan que no se han emocionado tanto o más que nosotros viendo estos vídeos a mí me ha encantado a mí me ha encantado recordar parte de mi carrera gracias me ha encantado recordar parte de la carrera de Rebeca a mí me ha encantado por supuesto la experiencia que ha supuesto para mí la tele en todas las facetas por las que he pasado y los grandes amigos que he hecho en ella que no han sido pocos que no han sido pocos quiero un topicas nada más esto me lo pueden grabar a mí cosas que no teníamos nosotros ¿verdad Rebeca ni Jaime? cosas hace mucho tiempo o sea que por favor Raúl deja de ser el gamberro y dilo te has emocionado no mucho los 29 años gracias y me he dado cuenta de que he hecho muchas cosas y lo que decía antes hemos coincidido muchos compañeros los que estamos en la mesa en platós en la calle y esta también es una esencia que tiene la telecanaria que nos ha juntado de diferentes islas aquí no hay esa tontería de la calle de tú de qué isla eres ni nada sino que curramos gente de todos lados en cualquier lado y lo hacemos muy felices por dar el producto que hemos dado en este 20 años Raúl como diría aquí en África eres una ¡boba! bueno yo tengo que decir que también me lo he pasado súper bien porque he estado con Rebeca he estado con Raúl y sobre todo porque he estado con mi querido Jaime que hemos compartido muchísimas horas de trabajo y muchísimos buenos momentos que eres una joya eres una joya chicos muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y sobre todo por formar parte de estos ¡20 años contigo! recordar los momentos bonitos de nuestra vida es hacer un repaso por nuestra felicidad es revivir sensaciones que llenaron nuestros corazones de alegría y si además cuando lo hacemos recordamos a las personas que son y han sido importantes para nosotros los recuerdos cobran mayor valor convirtiendo a nuestra memoria en nuestro tesoro más valioso veo tu luz en mí y siempre unidos avanzamos juntos dibujando sueños grabando momentos ¡Gracias!